Vamos a disfrutar de este combate que la verdad, Ricardo Larroca Espinosa viene de su primera derrota en amateur, va a buscar ahora como derrotar y aclarar, porque realmente la primera victoria contra Víctor Ramírez fue hace un año y creo que Víctor Ramírez ha evolucionado en su arte marcial. Así es, totalmente de acuerdo Víctor Ramírez de la Escuela Flores Kempo de Tipitapa, tuvo un inicio muy interesante Víctor Ramírez en las artes marciales mixas, luego se topó con un Ricardo Espinosa que venía tal vez en uno de sus mejores momentos con ímpetu, venía de muchas victorias consecutivas cuando se toparon por primera vez allá en Tipitapa, Ricardo Espinosa le rompe el invicto a Víctor Ramírez en aquella ocasión y luego cae Ricardo Espinosa contra Christopher Reyes. Dato interesante, Christopher Reyes ha derrotado a ambos. Sí, por eso es el campeón, tiene que derrotar a los que están en su categoría y ellos dos van a buscar también una revancha contra Christopher Reyes que va invicto en las artes marciales mixas amateur. Recordemos algunos de los combates de La Roca Espinosa. La Roca Espinosa tuvo una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peleas señores, sin perder. Le ganó a Yander Robleto, a Roger Gómez Acosta, le ganó a Héctor Reyes, Julio Mejía, le ganó a Kratos, imagínate, a Harvey Navarro, le ganó a Antonio Flores, Alberto Villavicencio que también va a estar esta noche. Le ganó también a Víctor Ramírez que ya lo comentábamos, fíjate con Víctor Ramírez, se fueron hasta los 3 rounds. Le ganó por decisión unánime en esa ocasión. Vamos a ver si en esta ocasión, mi estimado Sensei Chan, se van a los 3 rounds. Les recordamos que esta transmisión llega a ustedes cortesía de Atomic Pizza, la pizza oficial de las artes marciales mixas y también de Victoria Frost. Sorprendentemente refrescante, la única microperforada, microperforada, no, perdón, microfiltrada en fría. Así es, Víctor Ramírez lleva un historial de 4 victorias y 3 derrotas. Le ha ganado a Jordan Medrano, le ha ganado a Humberto Cruz Lacayo, perdió contra Ricardo La Roca Espinosa, ya lo mencionábamos, le ganó a Margen Leitón, perdió contra Grato Julio Mejía, ha perdido también contra Jairo Ezequiel Selva, también ese muchacho de San Marco, ahí del lado de Carazo. En su última pelea le ganó a Wilmer García que estuvimos ahí presentes en NFC 31. Y ahora el poder. El golpe de Ricardo La Roca Espinosa que tambalea a Víctor Ramírez, muy buen cruzado. Qué buena reacción de Víctor, se levanta rápidamente así. Sabe que no le puede dar ese juego mental. Sabe que si ve caer o en algún momento titular a Víctor Ramírez, a buscar cómo seguirle. Tiene que buscar cómo seguir Ricardo Espinosa. Creo que ha sido un buen derribe ese. Ahora está en la guardia Víctor Ramírez, buscando cómo defenderse y también agarrando un poco de aire, y también ubicándose, porque los golpes que ha recibido han sido fuertes. Una de las cosas que tiene Ricardo... Y se acaba el primer round. Una de las cosas que tiene Ricardo La Roca Espinosa... Démosle tres minutos más. Una de las cosas que tiene Ricardo La Roca Espinosa es esa explosión, ese poder en esos puños y en sus patadas. Ha conectado bien. Totalmente de acuerdo a mis hermanos de Chávez. Golpeado bastante fuerte, contundente ese primer cruzado. Un volado que no lo siguió, no lo siguió. ¿Eso por qué? ¿Por qué titubeó? Eso es lo que estaba tratando de explicarme. ¿Por qué titubeó? Ahí sí reaccionó y lo siguió golpeando. Cuando vos estás viendo que tu contrincante está débil, tenés que buscar cómo seguir, tenés que buscar cómo atacar. Le dio momento, le dio su momento, y Víctor Ramírez se salió con este round con la mínima. Totalmente de acuerdo. Round para Ricardo La Roca Espinosa, quien ahora podemos decir algo interesante de Ricardo La Roca Espinosa. Tiene tres knockouts en su historial. Esos tres knockouts muestran, son una muestra del poderío que tiene Ricardo La Roca Espinosa en sus puños. Antes de ser conocido como La Roca Espinosa, ¿sabes cómo le decían mis tibas? ¿Cómo le decían? La mulita. La mulita por las patadas que tiraba. Vamos a ver ahora. Las patadas de mula. Las patadas de mula. Hay una técnica que es una patada. Sí, es correcto. Pero no se le ha visto todavía. No, no, no. No le hemos visto todavía, pero sí nos estamos preparando para el segundo round, pactado a tres rounds de la categoría peso pluma. 145 libras amateur. Víctor Ramírez marcó 146, una línea encima del peso permitido. Ricardo Espinosa marcó las 145 libras exactas, sin un solo gramo de más. El cuerpo de La Roca Espinosa siempre ha muy bien trabajado, se le puede ver un buen físico, un buen porte. Este chaval, además de arte marcialista, es un buen deportista, un buen atleta. Se mantiene con la disciplina. Lo he visto, lo he visto que ha ido de la academia en academia. Así que fíjate que este es uno de los errores que hacen muchos, hasta los profesionales. Se debería de asentar en una academia y buscar realmente cómo mejorar esa habilidad y esa técnica. Ricardo Espinosa, originario de Tola Rivas, empezó su carrera en Mushi MMA, la academia oficial de Rivas. Allí empezó su carrera, sus primeras cinco, cuatro, tres primeras victorias. Luego se muda para Managua en búsqueda de mejor preparación. Se integra a las filas de Gorilla MMA Team, que actualmente tiene al campeón de las 535 libras profesional, Byron y Ferdinand Wilson. Así es. Y ahora pasa a las filas de Wesley Tiffer MMA para intentar mejorar todavía más esas capacidades, esas habilidades natas de peleador que tiene. Su boxeo un poco desordenado, mucho volado. Si se encontraba con un peleador un poco más técnico, creo que Ricardo no se puede saliría mal. Pero en esta ocasión está haciendo lo debido Vicka Ramírez. Mirá, ¿viste? Oye, qué buen golpe de Vicka Ramírez. Lo que te estaba diciendo, lo que te estaba diciendo, ese descontrol, señores. Y se acaba, se acaba, se acaba, señores. Vicka Ramírez noquea a Ricardo La Roca Espinosa. Qué gran combate. Lo que te estaba diciendo, el descontrol, el descontrol, el descontrol, el descontrol que tiene La Roca hace que pierda el combate. No puede estar volando eso por lado así. No puede estar tirando eso por lado así. Fíjate que lo cazó, lo cazó Vicka Ramírez. Lo esperó, tuvo la paciencia, tuvo esa virtud que no muchos tienen peleando. Y logró conectar preciso. Y logró conectar y después continuar. Miremos la repetición. Mirá. Eso fue, eso fue un óper. Eso fue el primero ópera, el primer ópera. El primer ópera, un ópera. Que nos le conectó a Wilmer García. Sí, exactamente. Y lo tiene en el clinch. Muy bien el clinch. Ahí, ahí. Le pegó la combinación. Uno, dos, tres. Y después lo remata en el piso. El árbitro ya iba mareado realmente La Roca Espinosa. Wow, excelente combate. Víctor Ramírez se apunta su quinta victoria. Y se acerca cada vez más a un posible combate por el título. Peso Pluma, Amateo. Qué gran combate, qué excelente combate el que dieron. Y el público ruge acá en NFC 32. Vamos a escuchar el veredicto final. Fornocao técnico. En el segundo round, minuto 2, 0-1. Representando a Flores Enfo Timitata. ¡Víctor Ramírez! El chico de Tipitamba. Compate.